¿Y qué tal bandita? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a este último vlog, ya el último vlog de este 2021, ya nos fue el año, ya se acabó, bye bye, adiós, y pues bueno, les traemos este último vlog, sean ustedes bienvenidos, y en este vlog vamos a decirles, vamos a compartirles las mejores noticias que hemos recibido en lo que pues llevamos en este último mes del año, noticias que nos han agradado, nos han sorprendido, nos han impresionado, y pues bueno, bandita, ¿qué más les puedo yo decir? Vean este vlog, saludos a todos, y pues bueno, aquí iniciamos. Hola a todos mis amigos de Gamermex, yo soy Thalia, y en esta ocasión traemos noticias, ya que se está terminando el año, pero el 2022 promete traer excelentes propuestas y excelentes cosas para los amantes de los videojuegos, la verdad es que esta compañía Apple ya se había tardado, sin embargo, este año pretende anunciar su primer lanzamiento en el mundo de los videojuegos, creando su primera consola, que pretende ser y propone ser una de las mejores y más poderosas del mercado, nos dicen que probablemente tenga un 20% más potente que un Xbox serie X o un PlayStation 5, la verdad es que competir contra los gigantes de los videojuegos no es nada fácil, sin embargo, sabemos que Apple tiene muchos fans y tiene unos muy buenos celulares, es de gama alta, y pues ellos dicen que su incursión en los videojuegos pues no va a ser la excepción, además de que promete tener 2TB de espacio para que tú puedas guardar tus juegos, y pues es una gran noticia, yo creo que todos estamos a la expectativa de ver que va a ofrecer el gigante la telefonía en este mundo de los videojuegos, porque no es fácil entrar en este mercado, así que pues le vamos a dar la bienvenida, vamos a probar, vamos a ver cómo le va, la verdad es que todavía no han anunciado nada oficial, porque pues pretende ser una sorpresa y pretenden anunciarlo a principios del próximo año, pero pues ya está muy fuerte los renders y ya está alguna información circulando en redes sociales, así que pues esperemos que Apple no nos decepcione y realmente cree algo bueno, que valga la pena en el mundo de los videojuegos, y pues estaremos esperándolo para probarlo. Pues ahí, ¿cómo han estado gente? Yo soy Marcos Fenred y pues de aquí estamos en este apartado que es el blog del GamerMex, y pues como ya lo están viendo, ya lo vieron en la introducción, pues hoy toca noticias, noticias que va a haber gente que le va a gustar, y hay gente que pues obviamente le va a ser indiferente, pero bueno, yo comienzo con lo que es una noticia que a mí en lo particular me agradó demasiado, puesto que es una película de los años 80's, principios, que es el título llamado Gremlins, pues esta película pues es uno de los tantos films que fueron muy aclamados y adorados en ese tiempo, por la gente que llegó a ver la película, y pues ¿por qué les estoy dando esta pequeña gran introducción? puesto que ya se está tratando de ver que se haga una película, pero remasterizada de esta índole, de este universo cinematográfico, y pues es muy bueno que se estén ahí armando para hacer este tipo de títulos, puesto que ya hacía falta, ¿no? nada más tuvimos hasta Grendins 2, sí se han llegado a tener ciertas referencias a este universo, a estas películas, pero son muy contados, ¿no? y pues aún no se ha dado el reparto de personajes, pero se especula, y pues se especula, mejor dicho, que va a haber un personaje conocido, que ya ha salido en varias películas, y pues más recientemente salió en la película de Glass, y pues algunos ya sabrán a quién me refiero, otros pues no, pero sin embargo, pues esperemos que este film salga bien, sin más preámbulos, pues pasamos al siguiente muchachos, se cuidan, y hasta la próxima, bye bye. Pues bueno chicos, en estas noticias que tenemos en esta semana, muy importantes para este año que viene, que es el 2022, mi noticia más famosa que tengo que darles a todos ustedes, la revelación de que FIFA, Electronic Arts, perdió todos los derechos, todos los derechos de las concesiones de la Liga Europea, de la Liga del Mundo, de todas las ligas las perdió, ¿por quién creen que la compró? 2K, esta compañía de 2K Sports, es una compañía que se dedica a hacer juegos de deportes, como el juego de Madden, como juegos, bueno Madden no, pero ha hecho juegos de NHL 2K, NBA 2K, este, Béisbol, también ha hecho de Béisbol, y varios títulos que ha hecho de deportes, que se dedican mucho a estos títulos de deporte, 2K ahora ha comprado todos los derechos, todas las franquicias, para sacar su propio juego de fútbol, que este también es algo impresionante, y que nos emociona a todos, porque la verdad es que 2K nunca, 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 nunca había incursionado en los juegos de fútbol, es su primera vez, y esto hypea, y hypea bastante, y la verdad es que aquí lo emocionante es que le dio un cachetadón con guante blanco, a la compañía de Electronic Arts, o E.I. Sports, porque ya tenía mucho acaparamiento, acaparado, o acaparamiento, de la franquicia de FIFA, y que bueno que una compañía, que la verdad hace buenos juegos, luego de repente como que le echa flojerita, pero hace muy buenos juegos de deportes, como es 2K, la verdad es que ver a un FIFA 2K, si es que se llegase a llamar así, la verdad es que tendremos un gran juego de fútbol, y que le va a dar mucha competencia a FIFA, aquí la pregunta es para todos nosotros, y aquí termino mi nota, porque la verdad esto nos va a hypear a todos nosotros, ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucederá con E.I. y sus juegos de FIFA? porque obviamente al perder los derechos, ya no se podrán llamar FIFA, sabemos, y ustedes lo saben, sin más que nada, que el juego de fútbol de Konami, lo que era el PES, el Pro Evolution Soccer, se cambió por el E.I. Football, y valió gorro, valió gorro este juego, por todas las chafeses que salió, a pesar de que era un juego gratuito, y bueno, ya perdieron todos los derechos, las franquicias igual, de la FIFA, así es por parte de Konami, que también ya lo tenía perdido mucho tiempo atrás, pero te parecía que el Twin Cards, quedaba en la cabeza de los juegos de fútbol, sin competencia alguna, pero llegó 2K, y con una buena muchacha de lana, ahora sí, sacó su juego, o va a sacar su juego, para ese siguiente año, de FIFA, la verdad es que yo estoy emocionado, por saber cómo se va a llamar, cómo se va a ver, y qué nos tiene de parados, 2K, con este juego de fútbol, cuéntanos, cuál será el nombre, cuál esperas que sea el nombre, porque pues, sería como que muy obvio, y muy cruel, que se llamara FIFA también, FIFA 2K, digo, el nombre no está malo, no se me hace tan feo, pero tú qué opinas, yo soy Dracom, esto es el blog, y nos vemos, en más noticias, como las de este día, la verdad es que son fascinantes, lo que se nos viene, en este año 2022, yo me despido, felices juegos, bye bye. y qué tal bandita, cómo están, yo soy poder latino, y pues, qué se creen, qué se creen, resulta que hace más de un mes, de hecho ya va para dos meses, se anunció nada más y nada menos, la alianza, de SEGA con Microsoft, así es, SEGA con Microsoft, todo el mundo sabe perfectamente, que SEGA desde un tiempo para acá, hace algunos años, se ha dedicado, y se ha enfocado únicamente, a desarrollar lo que son, videojuegos, pero con esta alianza, ya, ya este, confirmaron precisamente, hace unos días, el tratado de libre comercio, ya, 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 ya confirmaron, nada más y nada menos, que, pues con esta nueva alianza, con Microsoft, van a crear y generar, una nueva consola, así es, recuerdan aquellas consolas, incomprendidas, que generaba SEGA, en los años 80's, 90's, y de la última, fue la del Dreamcast, este, que fue en los 2000, precisamente en el 2000, pues, ya se alió, precisamente con Microsoft, van a ser, van a trabajar en mancuerna, y van a generar una consola, que precisamente, argumentan, dicen, que van con todo, y van a remeter contra la competencia, que es precisamente Nintendo, que es precisamente, Playstation, y Xbox, en teoría, y digo en teoría, porque, este, pues vaya, siempre, toda, toda consola nueva, siempre nos dice, que va a tener, muy, muy, buenas características, con tecnología actual, y ninguna consola, hasta el día de hoy, ha sido como que, explotada, ninguna consola, explotada, al 100% de su potencial, por parte de los desarrolladores, de los juegos, quizá, quizá, a lo mejor, los mismos, generadores de consolas, ponen en el alto, a los desarrolladores, para no exigirle mucho, a la consola, y que a lo mejor, no se llegue a variar, como llegó a pasar, en algún momento, con ciertas consolas, que se quemaban, pero bueno, se supone que ahorita, con esta nueva alianza, pues van a generar, su propia consola, con sus propios juegos, ellos también, van a realizar sus juegos, o sea, ya no se van a meter ahí, a decirle a Juan Pérez, oye tú, ven y échame la mano, con mis, con los juegos, para mi plataforma, para mi consola, y aquí están, los, las características, y pues no, pues no, pues no, así de simple, ya dijeron, sabes qué, nosotros vamos a ser, autónomos, autosuficientes, vamos a tener, que producir, nuestras propias consolas, y vamos a poder, hacer nuestros propios, videojuegos, y vamos a exprimirle, gota a gota, lo que, lo que se le puede exprimir, a esta consola, eso fue lo que a mi, me agradó muchísimo, y es algo que, pues para todos los gamers, nos va a atraer mucho, para el siguiente año, porque ya el lanzamiento, de esta nueva consola, va a ser para el siguiente año, con nuevas tecnologías, obviamente, con, o sea, estoy tan emocionado, imagínate, si hace 20 años, teníamos una tecnología, encabronadísima, con Dreamcast, de Sega, en sus consolas, ahora imagínate, 20 años después, que Sega nuevamente, se incorpora, a realizar, lo que son, estas consolas, y ahora, de la mano, con Microsoft, que también es un, un monstruo, en esta industria, o sea, yo creo que los dos, van a trabajar, tan cabronamente, que van a poder construir, una consola, perrísima, con tecnología, extraterrestre, yo creo, y con juegos, que, wow, o sea, no quiero ya esperar, ya me gustaría, tener esa consola, probarla, y pues bueno, vamos a esperar, un poquito más, porque nos traen, nuevas noticias, estos dos monstruos, estos dos grandes, con esa nueva alianza, así que, pues bueno, vanita, esto es todo, por este blog, y pues bueno, yo soy poder latino, volvemos a la siguiente, inocente palomita, que te dejaste engañar, ya que en este día, en nadie, debes confiar, bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima, y activar la campanita de notificaciones,